Saludos, saludamos al doctor Carlos Elizondo Mayer. Serra, Carlos, buenas noches. Buenas noches, Pepe, ¿cómo estás? Bien, listo contigo para entrarle al tema de Javier Duarte. Todos sabemos, lo dijimos anoche, alcanzamos a dar esa información. Después de cinco horas y pico de audiencia ante el juez en el reclusorio norte, finalmente se declara culpable de los delitos de lavado de dinero, que no es grave, y el de asociación delictuosa, que sí es grave. Pasa todo lo que quieras y el juez finalmente sentencia nueve años de prisión para el exgobernador del estado de Veracruz, señalado en ríos de tinta, en los medios impresos, en las redes sociales, etc., como un verdadero delincuente pandillero, lo que quieras decir. Incluso protagonista, uno de los protagonistas principales de la gran derrota del PRI en las elecciones pasadas de la presidencia de la República. Muy bien, pues ahora resulta que el señor va a estar probablemente tres años más en la cárcel, nada más. ¿Por qué digo nada más? Porque le dan nueve años, pero ya fue, como fue detenido en 2017, ya lleva año y medio. Pero si se porta bien, los nueve años se convierten en cuatro y medio, pero quítale el año y medio en que ya ha estado sin libertad, le quedan tres. Eso es lo que ha obtenido el abogado. Así, a bote pronto, ¿qué te parece? Además, 58 mil pesitos y morralla de sanción y multa, a pesar de todo lo que se ha investigado, de los movimientos, de los manejos ilícitos de dinero con empresas fantasma. A primer golpe. A bote pronto, a bote pronto, primer tema. No nos olvidemos que esto lo hizo el que lleva el caso, es la Procuraduría General de la República. Y hemos visto que cuando le interesa se mueven las cosas y cuando no, se mueven menos o terminan este tipo de sentencias. Tenemos mucha evidencia de que además la esposa estuvo involucrada y esa no la han ni mandado traer de Londres, ahí sigue disfrutando la buena vida. Está claro también que hubo otros delitos, el delito de peculado, que no tengo claro por qué no se ha procedido en ese otro delito. Y sobre todo, Pepe, ¿qué te pasa a ti si no pagas tus impuestos? ¿A poco declarar los impuestos de todo esto que se robó? No, hombre, Carlos, mira. ¿Dónde está el SAT en todo esto? A ver, ¿cómo juzgas? Yo pienso que la justicia es injusta porque solo beneficia a los ricos y porque solo perjudica a los pobres. Mira, te pongo ejemplitos. En 2014, una señora se roba una mermelada. Doy el nombre, Patricia López roba esa mercancía. Patricia López roba esa mercancía. Una Nutella en Walmart, ¿sabes cuánto le pusieron de fianza? 12 mil 785 pesos. Daphne McPherson... No los pudo pagar y ¿cuánto tiempo pasó en la cárcel? No tengo aquí el dato, pero supongo que más que Duarte, o por lo menos va por el camino de Duarte. Daphne McPherson, condenada a 16 años de cárcel luego de sufrir un aborto espontáneo. Está internada en el penal de San Juan del Río todavía. Javier Duarte desvió 61 mil millones de pesos. Pagará esa multa que te digo de 58 mil 890 pesos. Una millonésima parte de lo que se robó. Más o menos. Lo que dice la auditoría y, en fin, todos los arqueos que se le han hecho. Esto entre 2011 y 2016. Son 220 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. Lo último. Gustavo Rodríguez, vocero de Rosario Robles. Cuando Rosario Robles estaba en la Sede Sol y luego pasa a la Sedatu, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Al vocero, a Gustavo Rodríguez, le recetan 210 millones de pesos de multas por supuestamente haber desviado o mal manejado. Llevo dinero a la Universidad de Hidalgo. Exactamente. A Radio y Televisión de Hidalgo integrando lo que se conoce como la estafa maestra. Y además lo inhabilitan por 10 años para cualquier cargo público. Pero no tiene todavía una acusación penal. El cuate está libre. Todavía va a recurrir al Tribunal de Justicia Administrativa, etc. Es una sanción administrativa. No hay todavía una acusación hasta donde yo sea penal contra este señor. Pero de las penales que te mencionaba es verdaderamente ridículo comparar la acción. Yo le voy a tener claro tres cosas, Pepe. La primera. ¿Quiénes redactan las leyes? Ellos mismos. ¿Tú crees que no tienen claro cuando hacen todas sus tricuñuelas? No ponen en un pizarrón. ¿Cuál es la sanción máxima si me llegan a agarrar? La multa que debo de pagar. Esas leyes están redactadas por los mismos políticos que luego nos dicen, ni modo, esa es la ley. Primer punto, Pepe. Segundo, pues si hay una Procuraduría que pudo haber levantado cargos en otros temas. Ya mencionamos al fiscal. No sé también dónde quedó, Pepe, el tema de los desaparecidos, de los cuerpos que fue encontrando el gobernador Duarte. De las desapariciones forzadas. Y había hasta una propuesta. Bueno, en gran resumen, esto te viene a confirmar que la acción de Javier Duarte es ejemplar. ¿Por qué? Es ejemplar porque deja claro cualquier mexicano, sobre todo los mexicanos del poder, del color que quieras, que conviene robar, conviene ser corrupto. Pepe, Pepe, este es de los que ha pagado. ¿Dónde está Rosario Robles ahorita? Trabajando en la Sedatu. ¿Dónde está César Duarte? Fugado y no ha iniciado ni siquiera el proceso de extradición. Y podríamos dar nombres y nombres de gente que se presume son delincuentes y no han siquiera pisado la cárcel. Este, dentro de los ejemplos, es un cuate que le falló porque va a pasar cuatro años y medio en la cárcel. Es ridículo. Si tú lo comparas con cualquier sanción en cualquier país por un delito de este tamaño, veamos a los cruzados de Lavayao en Brasil, van a pasar por mucho menos dinero, 10, 15, 20 años en la cárcel. Entonces sí tenemos que reconsiderar cómo están redactadas las leyes porque una señora que se roba una Nutella tiene que pasar por todo este proceso y un señor que se roba 61 mil millones de pesos, que hay que decir, solo va a recuperar la Procuraduría una fracción pequeña de estos que son los inmuebles que le serán decomisados y que no suman ni el 5% de esta cantidad. Bueno, incluso se ha mencionado que, según el juez, con lo que se le ha asegurado en propiedades en diversos puntos de la República, en fin, se pagaría, se restituiría el daño provocado por este señor. Mira, te explico, la Procuraduría de la República, desde luego está inconforme, como tú, como muchos. Dice estar inconforme. Bueno, dice estar inconforme, al menos oficialmente, por la sentencia impuesta a Javier Duarte. El subprocurador especializado en investigación de delitos electorales, Felipe de Jesús Muñoz, dijo hoy temprano que la ley puede otorgar beneficios, por lo que Duarte podría obtener la libertad en tres años. Explica que a pesar de que la sentencia nos otorgó una reparación del daño plena, el decomiso de bienes inmuebles contra Duarte es equiparable a ese monto. Lo dice la Procuraduría, el subprocurador destaca que le han decomisado 41 propiedades, entre ellas tres departamentos en la zona de Santa Fe, con un valor superior a 45 millones de pesos cada uno. Ahí nada más hay 120, 130. Pero, estábamos hablando de 62 mil millones. Fíjate, bueno, el año pasado la PGR entregó al gobierno de Veracruz más de 400 millones de pesos producto de los decomisos contra propiedades y cuentas del exgobernador. Eso es otro monto. La PGR mantiene abierta la carpeta de investigación, pues podría haber otros responsables, entre ellos Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, que merece la abundancia. Gracias, señor presidente. Tendremos que acogernos a lo que la misma señala. Son muchas las voces, las voces que han criticado la sentencia, Carlos, contra Duarte. Miguel Ángel Llunes, por ejemplo, bueno, no deja pasar oportunidad, ha gobernado dos años persiguiendo a Javier Duarte y sacando... ¿Y perdió? Y perdió la elección del Estado, ciertamente. Cuando el PRI perdió también por culpa de gente como Duarte, Borges o el otro prófugo. Pero, en fin, dice Miguel Ángel Llunes que ya se va. No hay perdón ni olvido en el caso de Duarte y exige a la Secretaría de Relaciones Exteriores acelerar el trámite para que el gobierno de Guatemala autorice proceder contra el exgobernador por el delito de desaparición forzada. También solicita a la Cancillería acelerar el proceso para la pronta extradición de su mujer, de Karime Macías, de Duarte, que vive en Londres. El gobierno de Veracruz está inconforme. Miguel Ángel Llunes consideró que parece una sentencia de perdón los nueve años de cárcel para Javier Duarte. La sentencia dictada en contra de Javier Duarte indigna y lastima la conciencia del pueblo de Veracruz. Más que castigo, la lectura popular es que se ha perdonado a un delincuente que causó un grave daño a los veracruzanos. En un mensaje dirigido a los veracruzanos, el gobernador Miguel Ángel Llunes informó que ha solicitado a la Procuraduría General de la República la devolución de 41 inmuebles confiscados al exmandatario y sus cómplices con un valor aproximado de casi 800 millones de pesos. Pidió seguir en órdenes de aprehensión contra quienes actuaron a favor del exgobernador veracruzano. Solicitó además se acelere el trámite iniciado en mayo para que el gobierno de la República de Guatemala autorice proceder contra Javier Duarte por el delito de desaparición forzada. Ya se dictó una orden de aprehensión y se está en espera de que la República de Guatemala autorice una excepción al principio de especialidad, como aquí lo señalé, cosa que es totalmente factible, está establecida en el tratado que se suscribió entre México y Guatemala y seguramente en las próximas semanas se podrá ejecutar este orden de aprehensión para que responda por este terrible delito. También pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores agilice el proceso de extradición de Karime Macías y pueda ser juzgada en Veracruz por el delito de fraude. Con información de Manuel Alor, UNO TV. Ahora le vamos a poner lo que dice el abogado, no sería justo poner nada más una parte. El abogado del exgobernador, el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, reconoce que la sentencia y la multa fueron resultado de una estrategia jurídica. Es obvio, hasta para un estudiante de primer semestre de Derecho. Explicó que Duarte admitió haber participado en los hechos de los cuales se le acusa, aunque no existan pruebas. De esta manera pudo acceder a un procedimiento abreviado, dice el abogado defensor. Coméntanos pues lo que sentencia el juez, que va a significar en palabras muy cortas que el exgobernador del estado de Veracruz, tu cliente, podría quedar en libertad o cuando mucho pasar tres años en prisión. Sí, y no es una potestad o un beneficio que nada más tenga Javier, sino es un beneficio que tiene cualquier ciudadano que quiera acceder a un procedimiento abreviado. ¿Sí va a pasar tres años en la prisión o no? ¿O puede seguir proceso en libertad? No, no hay ningún beneficio porque los beneficios para conmutar la pena por trabajo en favor de la sociedad o cualquiera otra de las que previene la ley es siempre y cuando no obtenga una pena mayor a cuatro años. Entonces, aquí no va a haber sorpresas. Javier tiene que estar en prisión los próximos años. ¿Hubo negociación a favor de tu cliente con la Procuraduría General de la República? A raíz de la reforma con el penal, cualquier persona puede acercarse a la Procuraduría a decirle quiero acceder a un procedimiento abreviado. ¿Hay otros procesos abiertos todavía en contra de tu cliente? Sí, hay dos procesos en Veracruz, como lo dijo el exgobernador Yunes, procesos de los que ya estamos vinculados a proceso y la etapa procedimental son dos en la vía ordinaria en el Estado, está transitando la investigación complementaria y en la vía federal estamos en trámite de los amparos en contra de la vinculación a proceso. Esto es lo que dice el abogado Reyes Retana, defensor de Javier Duarte, quien ha conseguido esto que, entre comillas, mucha gente ve como un indignante privilegio. ¿Y tú, finalmente, cómo lo ves, Carlos? Pues ya entendemos por qué estaba tan sonriente cuando lo agarraron. Desde Guatemala. ¿Por qué estaba sonriente? Porque lo discutimos acá, Pepe, cuando se fugan y entonces tienen que extradictarlos, eso lleva a que... Y solamente lo pueden juzgar por los delitos que en ese momento se plantearon. Están reclamando. Exactamente. Y cuando salen los otros dos delitos a los que se hace mención... Desaparición forzada, etcétera. Entonces ahora tiene que pasar por una Secretaría de Relaciones Institucionales que haga su trabajo y un gobierno de Guatemala que quiera compartir... Que autorice... Exactamente. Que luego de la extradición pueda ser juzgado por otros delitos como pretende Yunes. ...es algo que se hace, pero requiere una presión política del gobierno mexicano. Bueno, a modo de conclusión, vamos a poner a usted lo que dice el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Él dice que el juicio y la sentencia contra Javier Duarte fue un show y también un circo. Dice que todo esto es consecuencia de un régimen corrupto. López Obrador considera que la Procuraduría General de la República no presentó las pruebas necesarias en contra del exgobernador veracruzano. Si no hay esa voluntad política que no ha habido, pues todo es puro circo. Bueno, molesta cuando digo eso, pero es la verdad. Imagínense cuántas líneas ágatas, cuánta tinta, cuántas palabras. Cuántas imágenes, cuánto cinito, cuánto show sobre estos asuntos. Sí, pero los acusadores también no presentaron todas las pruebas, porque lo que buscaban nada más que nada, el escándalo, la espectacularidad, el show. Imagínense un sistema corrupto, pues ni modo que se van a tomar en serio, que se va a castigar a los corruptos. Antes de ponerle punto final a tu comentario, Carlos, si nos permites, déjame informar de última hora que hablando de exgobernadores descarados, cínicos, actores y productores o promotores de desfalcos, el Congreso del Estado de Colima ha inhabilitado 14 años al exgobernador Mario Anguiano Moreno para ocupar cargos públicos y le ha impuesto una soberana multa de 515 millones 174 mil 928 pesos por malversar un crédito multota de 500 y pico de millones de pesos a otro exgobernador, el exgobernador de Colima. Pero cierro rápido con lo que dijo el observador. Sí. Se requiere voluntad política, tiene toda la razón. Ahora, que no se olvide él que el 1 de diciembre, a partir de, al que le va a tocar solicitar esa extradición a Guatemala, bueno, más extradición, ese cambio en las razones de la extradición, va a ser él. Y ahí veremos si él tiene esa voluntad política o no. Gracias, Carlos Elizondo Mayer, Serra, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Su comentario, su comentario con uno. Gracias.